Hola, buenas noches. Otra noche de los picantes. Esta noche les traemos una nueva cerveza. En este caso les traemos Célard Toit. Acá tenemos las cuatro variedades que ofrece el mercado. La original, la clásica. Tenemos la versión Noir, la negrita. Tenemos la sin alcohol y finalmente tenemos la Blanche. Así que vamos a ver qué tal está la estelita. Vamos a empezar con la clásica. Dos deditos de espuma. Tenemos un dorado intenso, muy buena carbonatación, espuma abundante blanca, un aroma a maltas hermoso. Vamos a ver qué tal está. Muy buena. Un gusto a maltas, se siente ese sabor a las maltas. Particularmente siento como un ligero dulzor y un final con un toquecito de amargor, pero nada ultra perceptible. Simplemente es una cervecita con su sabor a malta clásico. Es una de las grandes exponentes del mercado. Vamos a hacer ya directamente la comparativa con la misma pero sin alcohol. A ver qué tal está. Yo ya lo dije en otros videos. Para mí una cerveza sin alcohol no es una cerveza. Pero como esta es la versión sin alcohol de la estela, vamos a ver qué tal está. La idea de la lata es muy similar a la lata de la estela, pero tiene la franja azul que nos dice sin alcohol 0%. Tenemos un aroma a maltas, pero muy muy suave. De hecho prácticamente no está presente. Acá sí tenemos un buen aroma, acá no tenemos prácticamente nada. Hay un ligero olor a maltas, pero nada más. Mismo color, en este caso tenemos carbonación similar, misma espuma. Parecería exactamente la misma cerveza, simplemente que no hay un alcohol adentro. Vamos a ver a término de paladar. Efectivamente tenemos un gusto muy muy similar, sabor a malta. Está la misma combinación esta que digo de algo de dulzor y un poco de amargor al final. Pero claramente le falta ese punch, ese alcohol que no lo encontramos acá. Pero es muy parecida. Me sorprende. Es muy 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 parecida. Yo no compraría una cerveza sin alcohol, pero en el caso de vos quieras tomar una buena cerveza sin alcohol, esta es una buena alternativa. Acá tenés una buena exponente. Versión sin alcohol. Esta tiene 5% de volumen alcohólico. Vamos con la siguiente, con la Noir. Acá tenemos 5.4 de volumen alcohólico. Vamos a ver qué tal está la morochita. Tenemos un color oscuro intenso. Buena espuma. Aparentemente hay algo de carbonatación. Tenemos un aroma a tostado. Muy ligero, muy tenue. Hay algo de dulzor en el aroma. Vamos a ver qué tal está la morochita. Efectivamente tenemos cierto dejo de tostado. No diría café. Creo que va tirando más a un chocolate. Y tenemos dulce. Bastante dulce. Diría que demasiado dulce para lo que yo espero. Tiene cierta idea de cremosidad. Me resulta demasiado, no sé si empalagosa, pero hasta ahí. Muy dulce. No me termina de convencer. Sobre todo esperando algo de la calidad de la estera. Parece que no llega a un producto que yo espero. Bueno, vamos con la última. Vamos con la Blanche. Acá nos dice Brewed with Mandarina Bavaria Hops. Dentro de lo que son los ingredientes, a diferencia de las otras, tenemos malta de cebada, como las otras tres. Pero en este caso tenemos malta de trigo y semillas de coriandro. Que el coriandro ya había aparecido en otra cerveza. Si mal no recuerdo era Blue Moon, la lunita azul. Así que no le tengo mucha expectativa. Ya la conozco. Así que es un spoiler. Vamos a ver qué tal está. Tenemos un amarillo pajizo. Tenemos poca carbonatación. Buena espuma. Tenemos ese olor medio raro. O sea, calculo que es la presencia de trigo. No siento demasiada presencia de malta. Creo que hay más aroma a trigo. Y algo más que calculo que es ese coriandro que aparece por ahí. Que todavía no logro identificar su aroma. En la de Blue Moon dije que había un aroma más. Y no sabía bien cuál era. Bueno, acá hay algo parecido. Pero no lo logro identificar. Porque evidentemente no es algo que consuma. Así que vamos a ver qué tal está la blanchita. Tenemos esa combinación de malta de cebada, malta de trigo. No sé si es mandarina lo que se siente. Hay como una especie de fruto cítrico. No me termina de decir. Además, yo pensaría. Al principio, la primera vez que tomé esta cerveza. Me daba la idea de que estaba mezclada con uvas. Como pasó con la hipandina de Andes. Y ahí había como una presencia en medio tirando a un vino blanco. Después, traté de buscar más y me tiraba más a un durazno que a una mandarina. Pero no me termina de cerrar la idea. O sea, no estoy encontrando específicamente el gusto a la mandarina. Que quizás uno espera. O ese coriandro tampoco sé cuál es el gusto esperable al respecto. Pero evidentemente hay una presencia de algo más. Que a mí en lo particular no me termina de convencer. Realmente estas mezclas a mí no me terminan de convencer. Mi paladar evidentemente no está preparado para estos sabores. Lo cual claramente no es una cerveza que yo pueda llegar a recomendar. No te diría que es exactamente igual. Por ahí va por un camino por ahí a la Blue Moon. La Blue Moon obviamente tiene muchísimo más sabor a trigo. Pero tiene ciertas mezclas. Entonces esta cerveza no es exactamente lo mismo. Pero por ahí va medio por ese camino. Si te gusta una cerveza algo especiada. Y bueno, quizás podrías ver qué onda en tu paladar. Si encontrás un lugarcito para la Blanche. Yo particularmente no. Ya la había probado. Estamos catando ahora de vuelta para este canal. Y no creo que sea un producto que vuelva a comprar. No me termina de convencer. Y no creo que mi paladar se termine acostumbrando a este tipo de cerveza. Hay algo cítrico. Descúranlo y déjenlo en los comentarios. Así nos enteramos. Bueno, con esto concluimos la cata de la Estela Artois. Mi conclusión final es que claramente el producto principal es la belleza. Es excelente. Es una muy buena cerveza. Creo que dentro del mercado quizás puede haber otras que le hagan una competencia. Pero me parece que es un buen producto. Si les interesa que hagamos una comparación de la Estela con otras de su gama. Déjenlo en los comentarios para saberlo si nosotros planteamos ese videito. Con respecto a la sin alcohol. La verdad es que me sorprendió. Ya lo comenté varias veces. Yo no soy de comprar cervezas sin alcohol. Pero obviamente que en este video teníamos que catarla también. Porque forma parte de las estelas. Y me sorprendió que tiene un buen sabor. Obviamente no tiene alcohol. Pero el sabor que tiene, la base, vendría a ser una especie de Estela un poquito más suavizada. Me gustó. Me resulta interesante. Por eso la puedo llegar a recomendar. Si realmente querés una cerveza sin alcohol que tenga un buen gusto. Esta es una gran opción. Luego las otras dos no me terminan de convencer. Esta me pareció demasiado dulce para lo que podría esperar de este tipo de cerveza. No me termina de convencer el gusto final que termina dando. Y esta absolutamente para nada. No la recomiendo en ningún aspecto. No me llamó la atención ni aromáticamente. No me llamó la atención ni a nivel gusto. No os olvidamos decir. El volumen alcohólico de esta es 5. Por lo cual la recomendada es. La estelita clásica. Y quizás una versión sin alcohol. Bueno eso fue todo. Espero que te haya gustado. Si ya probaste alguna de estas variedades. Dejanos en los comentarios tu opinión. Si tenés ganas de probar alguna. No te olvides de dejarnos un picante. Y qué variedad tenés ganas de degustar. Si te gustó el video. Por favor dale like y compartilo. Suscribirte al canal. Dale click a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. Cuando subimos un nuevo video. Seguimos en Instagram. Que ahí vamos a estar mostrando. Que vamos a estar filmando. Y nos vemos en el próximo video de los picantes.